Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este podcast Vive Más Libre. Y el día de hoy estrenamos nuestro nuevo formato con ahora ya también en video. Y obviamente lo tenemos que hacer a lo grande, con un invitado de lujo, a quien bueno, pues admiro, respeto, quiero y me siento muy agradecido con él por todo lo que he aprendido, por todo lo que hemos compartido. Pero el día de hoy queremos que nos hable un poquito más sobre algo en lo que él es experto y me consta que tiene que ver con actitud, el poder de la actitud en la vida. Hay actitudes positivas, actitudes negativas, pero antes de empezar con la entrevista, bueno, lo quiero presentar por si no lo conocen, ¿verdad? Él es conferencista internacional con casi 30 años de trayectoria. Escritor de nueve libros, todos son bestseller. Productor y conductor del programa de radio por el placer de vivir que se transmite en más de 30 estaciones en México con la cadena MBC Radio y más de 90 o casi más de 100, creo ya, en Estados Unidos con la cadena Univision y dos estaciones en Sudamérica. Participa desde hace muchos años en televisión, en el programa Hoy de Televisa y en distintos programas de televisión internacional en México y en Estados Unidos. Además, es el conferencista de habla hispana más contratado y cuenta con más de 14 millones de seguidores en sus distintas redes sociales y además es un ser humano increíble a quien, como ya dije, respeto, admiro y le tengo un cariño impresionante. Él es el doctor César Lozano, a quien le doy un aplauso por estar aquí porque me hace el honor de abrir esta nueva temporada, este nuevo formato. Gracias, doctor, por estar y por aceptar esta invitación. Oye, con esta presentación te prometo que voy a ser el mejor podcast. No, definitivamente. No, no me encantaste muy bien, Iván. Ya sabes que la admiración y el cariño es recíproco. Me siento muy contento con esta faceta que estás iniciando desde hace varios meses para acá y ahora en el nuevo formato que es en video y poder platicar con todos tus seguidores, con toda la gente que te quiere, que te admira. Para mí es un honor muy grande estar y más con este tema que elegiste, de lo que es y de lo que no es la actitud positiva, porque creo que ha habido muchas, muchas, probablemente personas que creen que la actitud positiva es estar siempre riéndose. Eso vamos a platicar el día de hoy. Así es. Y me consta que eres un ejemplo de esto y por eso te admiro tanto, porque eres congruente con lo que dices. Y bueno, hablas siempre mucho de actitudes. Tú es uno de tus temas fuertes, entre otros, obviamente, pero además tienes un libro dedicado a las actitudes positivas y a las pruebas, me remito, donde nos hablas y nos compruebas con estudios científicos. Pero la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es la actitud en sí? O sea, ¿cómo podemos entender la actitud? ¿Es una forma de ser? ¿Es una forma de pensar? ¿De qué se compone tener actitud ante la vida? Si nos puedes hablar un poquito de esto. Yo te voy a decir mi definición. Esa no la he encontrado en ningún lado. Es la definición a la que yo he llegado. Es la forma como percibo la vida y como reacciono ante lo que percibo en la vida. Porque probablemente diría, es mi forma de ser. No, porque la forma de ser de cada uno de nosotros es independiente, diferente. Pero yo percibo las cosas, las interpreto y reacciono dependiendo de lo que percibo y lo que interpreto ante lo que me sucede. Esa es la actitud. Hay gente que percibe una ponchadura de llanta como una tragedia. Hay personas que perciben probablemente la muerte de su madre o de su padre como un paso más que tenía que dar en un momento determinado de la vida. Y tiene una actitud tan increíble. Lo interpretan, lo digieren, les duele, les cala, pero su reacción es muy diferente a la de otras personas. Para mí esa es la mejor definición que yo he decidido tener en relación con la actitud. Hay actitudes positivas, hay actitudes negativas. Hay gente que ha hecho de su vida una comedia. Hay gente que ha hecho de su vida una lamentable tragedia. Y la decisión de cómo lo voy a interpretar todo es la que tiene cada quien, basada en tu historia, basada en tu infancia. Por supuesto que la infancia influye mucho en mi manera como reacciono ante lo que me pasa, sí y más si no he sanado las heridas que traigo cargando desde hace mucho tiempo. Me encanta esa definición. Y entonces, la actitud es algo que se va formando. O sea, lo vamos, se va formando a través de nuestra historia de vida. Lo dijiste en el pasado en esto, pero es algo que se va formando o se nace también con un poquito de predisposición a tener esa forma de reaccionar ante lo que nos sucede. Yo creo que si me hubieras preguntado esto hace cerca de seis meses, te hubiera dicho, no, es algo que tú puedes ir decidiendo. Lo pude haber dicho, no lo escribí así en ninguno de mis libros. Porque siempre me quedé con la duda de que probablemente los genes pueden marcarnos. Y ahora que se ha estudiado tanto sobre epigenética y tantas cosas relacionadas con los genes, con lo que la información que traemos, con la que nacemos, con todo lo que vivimos desde que estábamos en el vientre de mamá, qué tanto nos quería, nos esperaba mamá, qué tanto no nos esperaba mamá, todo lo que sufrió mamá, todo esto de meses para acá que estoy estudiando mi doctorado en psicoterapia, me he dado cuenta que influye mucho. Que la gestal dice que verdaderamente todo lo que ha sentido mamá desde el momento en que el bebé se está formando, toda esa información se la estamos enviando al bebé. Sí, incluso si es un niño deseado, no deseado, si fue un niño sorpresa, no lo esperábamos, me llegó en un momento que no lo quería. Todo eso, esa información la estamos enviando al bebé y te prometo y te aseguro, Iván, que de alguna manera u otra puede interferir en tu forma de reaccionar, en tu forma de ver la vida en el futuro. Ahora te preguntas por qué si somos cuatro o cinco hermanos o tres hermanos o siete hermanos, por qué somos todos tan diferentes. Porque probablemente la historia que vivió mamá ante cada uno de nosotros fue diferente. Porque probablemente nuestra infancia fue muy diferente. A lo mejor llegamos tarde a la repartición de cariño, porque ya somos de los últimos y pues como que ya se acostumbraron, ya no somos novedad tener un hijo. O a lo mejor eres el hijo único y eres una novedad tan maravillosa que siguieras siendo novedad hasta que cumplas 40, 50 años para tu mamá y tu papá. Entonces yo creo que se nace y se desarrolla. Yo creo que nací con información genética, pero quiero aclarar algo muy importante, porque la historia me lo ha dicho a mí con mi propia vida y lo he visto en la vida de mucha gente. Infancia no es destino. Por mucho tiempo yo creí que infancia era destino, pero no. Y lo ves en casos de éxito, de personas que tuvieron infancias tremendas, terribles, de maltratos, de abuso, de indiferencia. Y los ves triunfando en los negocios y en el amor. Porque para mí el éxito no es solamente que te vaya bien económicamente, te lo he dicho muchas veces a ti, Iván. Claro. El éxito es todo un complejo de circunstancias que se ponen a tu favor en cómo disfrutas las cosas por mínimas que parezcan. Y por eso creo que tu respuesta, yo la quiero resumir en, naces con cierta información y de ti depende desarrollarla. ¿Y por qué es que algunas personas, ante esas mismas circunstancias, o sea, ¿por qué unos y otros no nos estás diciendo que tienen que ver a lo mejor con la carga genética que traen? Pero aún así, o sea, nosotros tenemos poder para transformar esa predisposición, por así decir, o sea, y cómo hacerle. Porque a veces decimos, pues sí, yo sí quiero cambiar mi actitud. A mí me gustaría tener una actitud diferente, pero no sé cómo hacerle. Y tú creo que eres experto en esa parte. ¿Qué nos podrías decir a los que te están viendo y escuchando en este momento? Yo les pediría que hicieran tres ejercicios. Uno de ellos requiere la participación de otra persona, pero el primero es una introspección. A ver, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué soy tan llorón? ¿Por qué? ¿Por qué ante una circunstancia que no sale bien reacciona con tanto enojo? O sea, es hacer un acto de un alto en mi vida y empezar a analizar las circunstancias. ¿De dónde viene esto? El segundo ejercicio que yo recomiendo es que platiques con tu padre o tu madre si viven y que lleguen a un diálogo profundo si viven, si viven y decirles, mamá, dime la verdad, ¿qué tanto fui esperado? ¿Qué tanto? ¿Qué sufriste tú cuando yo estaba? Cuando estabas embarazada, ¿qué viviste? A veces te enteras de toda esa información desde el desarrollo, porque tu mamá empieza a platicar. Y sí, fue cuando se murió mi hermano que estaba esperándote, creo que a ti. Y eso le pasó a mi mamá. Me estaba esperando a mí y murió su hermano, su hermano favorito, su hermano más allegado. Y yo digo, bueno, ¿por qué yo de repente siento tanto dolor ante ciertas circunstancias? Y me doy cuenta que hay alguna relación. O empieza a hacer esa introspección de la primera vez, del primer ejercicio que te pedí. Analiza tu infancia. Analiza qué tanto te hacían caso o no te hacían caso. Analiza si sufriste bullying y de por parte de quién venía el bullying. Analiza los decretos que te dieron, que te hicieron ser quien eres ahora. Tú puedes, mijito, o tú nunca vas a lograr nada. Este, me siento orgulloso de ti. Bueno, es tu obligación sacar buenas notas. Es tu obligación. ¿Cuál fue la vertiente que más predominó en tu vida? ¿Cuál fue? ¿Fue esa? ¿Fue la aceptación, el apoyo, la confianza que te dieron? ¿O fue la indiferencia, la falta de apoyo, el rechazo, las comparaciones? O sea, de alguna manera es hacernos conscientes de qué es lo que pasó para poderlo transformar. Para poder, para razonarlo y analizar por qué soy como soy. Y la tercera, que para mí es importantísima, para eso están los terapeutas, para eso están los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas. Hay gente que dice, yo no voy con el terapeuta porque no estoy loco. Es tanta la desinformación que tenemos en relación con el tema, pero ellos te pueden ayudar a todos estos procesos anteriores, los dos anteriores y a muchos más. El ejercicio de la silla vacía, que te puede ayudar mucho en Gestalt. El ejercicio de los terapeutas, para eso estudiaron de cinco a seis años y con doctorados y maestrías otros tres años más, para ayudarnos a reencontrarnos, para ayudarnos a entender por qué reacciono como reacciono, por qué no logro tener actitud positiva. ¿Por qué de repente soy tan agresivo o por qué soy tan sensible ante circunstancias donde no debería de serlo? ¿Por qué he batallado tanto para encontrar ese tesoro que todos buscamos llamado felicidad, que está más cerca de lo que te imaginas? Y quiero agregar una cuarta actividad. Nos convertimos en el promedio de la gente, como dijo Jim Rohn, nos convertimos en el promedio de la gente con la que más nos juntamos, las cinco personas que más nos juntamos, y nos convertimos en lo que vemos y en lo que leemos. ¿Qué permites que llegue de información a ti? ¿Qué libros lees? Por eso amo la autoayuda, por eso amo leer autores que ya encontraron el hilo negro, y yo por qué ando lo buscando. Y por eso mucha gente ama leer tus libros, porque nos transmites todo eso. Acepten otro podcast con este señor nuevamente. La verdad es que amo la autoayuda, porque tú puedes leer un libro de autoayuda y te puede cambiar la vida. Como hay gente que me ha dicho, después de que leí una buena forma para decir adiós, superé el duelo de mi mamá, o el día que leí el de no te enganches, todo pasa. La verdad es que ahora dejo que las cosas fluyan. Ya no me engancho en que me mienten la madre. Que alguien me lo diga y que me lo digan, aparte de que alimentan mi espíritu, no digo mi ego, aunque también alimentan mi espíritu, alimentan mi amor propio, me hacen ganar. Yo había dicho, Iván, yo ya no voy a escribir un libro más, ya llevo nueve. Sí, me acuerdo. No, estoy escribiendo al momento en que se hace este podcast. No sé cuándo lo estás viendo, en qué año lo estás viendo, pero en este año que se está haciendo este podcast, estoy escribiendo mi libro número 10. O sea, digo todavía otro libro. Pues sí, porque siempre tengo cosas nuevas que compartir. La vida ha sido para mí una maestra, una maestra increíble, donde me ha dado lecciones buenas y lecciones dolorosas. No dije malas, lecciones buenas y dolor. No dije ahorita que la actitud es la interpretación. Lecciones muy buenas y lecciones malas, que me han estrujado fuerte mi corazón. Entonces, todo eso creo que debo, es mi obligación compartirlo, porque tengo una misión de vida. Y mi misión de vida va con eso, compartir lo que voy aprendiendo. Regresando al tema, digo, lo que dices es impresionante. Ya nos diste cuatro pasos, cuatro herramientas, que en lo personal me voy a poner a aplicarlas, porque creo que todos lo necesitamos en distintos momentos de la vida. El tema de la actitud positiva, ¿no? O sea, ¿se puede ser positivo todo el tiempo? ¿O se vale ser positivo todo el tiempo? El otro día conversábamos el tema de positividad tóxica, ¿no? O sea, ¿se puede ser positivo? ¿O estamos obligados a ser positivos todo el tiempo? Ese es uno de los errores más grandes que hemos cometido todos, cuando de repente leemos un concepto de lo que es la felicidad, o lo que es la actitud positiva. El no darme derecho a sentir, abrazar mi dolor, abrazar mi pena, llorar mi duelo. ¿Quién nos dijo que actitud positiva es estarnos riendo y estar diciendo que todo está maravilloso? Hay gente que así es, tú y yo conocemos gente, ¿cómo estás? Muy bien. Ánimo, César, ánimo, espérate. ¿Cómo sabes qué hay en mi corazón? ¿Cómo sabes lo que estoy sufriendo ahorita? ¿Por qué me dices ánimo? Es más, me choca que me hagas eso. Me choca que me digas, ¡ay, ánimo, todo pasa! Yo he escrito, yo he escrito, todo pasa, sí, todo pasa, pero tiene un proceso. Yo he dicho, no te enganches, todo pasa, sí, todo pasa, y lo sostengo, pero tengo que vivir mi proceso de dolor. Déjenme abrazar mi pena, que esa es una situación que ocasiona un encapsulamiento de emociones tan terrible, el no permitirte llorar tu pena, llorar tu dolor. Hoy me decía una persona, ayer tuve algo de ansiedad, abraza tu ansiedad, llora tu pena, tienes todo el derecho a hacerlo, tengo el derecho a no amanecer siempre de buen humor, tengo el derecho, yo, César Lozano, a no siempre estar con mi mejor versión. Si eso fuera tener actitud positiva, entonces Dios no hubiera permitido que existiera la ira, la tristeza, el dolor, el resentimiento, el enojo, la envidia, son emociones naturales que todos podemos sentir, que hay que frenarlas, que hay que canalizarlas, que hay que trabajarlas, que hay que incluso abrazar el dolor, porque es el primer paso para que el dolor disminuya. Abrazo mi dolor, abrazo mi pena, abrazo mi tristeza, la lloro, la asimilo, y después digo, estoy triste, como dice Gaby Pérez, tanatóloga, por ahora. Estoy enojado, por ahora. Estoy muy molesto, por ahora. Me siento desesperanzado por ahora, porque todo pasa, sí, pero no me gusta que si alguien me detecta que estoy de malas, lo peor que puedes hacer es llegar con la positividad tóxica, o creer esa positividad tóxica de que todo está maravilloso, que todo va a salir bien, como aquel que da consejos y te dice, oye, es que está mi mamá muy grave en el hospital, ya verás que se va a curar, se va a curar, vas a ver, se va a curar, Dios no va a permitir que se muera. Con ustedes, la psíquica, con ustedes, el psíquico, que ya vio el futuro, que tiene un contacto directo con Dios, y le dijo, hay de ti que se muera esta señora. ¿Cómo sabes que la señora sí se va a morir? Mejor no digas eso. Por eso hicimos el seminario Gente que cambia vidas, porque caemos en toxicidad, en positividad tóxica, al querer cambiar la realidad propia y de los demás. Yo te contesto, diciéndote que durante toda mi vida, me he permitido sentir el dolor, vivir la pena, pero le pongo fecha. Eso es parte de mi actitud. Si, por ejemplo, ahorita estoy triste, yo digo, bueno, ando triste, pero yo sé que mañana me voy a sentir mejor. Yo solo. ¿Funcionan las frases Coco Wash? Sí, ahí van, sí funcionan. ¿Funcionan las frases de por hoy? Sí, sí funcionan. Yo digo porque las vivo. Yo decreto cosas. No uso decretos todo el santo día, que como lo recomiendan muchas personas, y lo hacen muy bien. Pero yo de repente hago mi decreto cuando estoy triste. Acepto mi dolor. Acepto mi pena. Acepto que hoy estoy mal. Pero sé que voy a salir de esta. No se vale quedarse en el suelo tirado. No se vale quedarse relamiéndote tus heridas. Se vale dejar que cicatricen. Y entender que el dolor es normal. Y esa frase que alguien publicó, el sufrimiento es opcional. Cuando el dolor se convierte en sufrimiento, cuando tú lo sigues alimentando el dolor. Cuando sigues permitiendo que ese dolor siga alimentándose con pensamientos, con sentimientos, con esa vibra negativa que a veces tenemos ante las circunstancias que nos suceden. Voy a tratar de, porque se me viene a la mente ahorita una idea, voy a ver si me doy a entender con este concepto. A veces hay personas o nos pasa que nos estamos sintiendo mal por alguna situación determinada, pero como que incluso nos sentimos mal de que nos sentimos mal. No sé si me doy a entender. O sea, me siento mal porque ya sé que me estoy sintiendo mal. Y eso como que, no sé si es un efecto potencializador de, de, de que te lleva incluso a sentir así que más ansiedad o te sientes peor. No sé si nos puedas decir un poquito al respecto. O sea, cuando te sientes mal de sentirte mal, que, que habría que hacer. Te lo voy a contestar como lo escribí en Ya Supéralo. Hazte amigo de la imperfección. O sea, yo César Lozano no pretendo ser perfecto, ni el papá perfecto, ni el esposo, ni el hijo, ni el hermano, ni el amigo perfecto. Yo me hago amigo de la imperfección, no de la mediocridad. No confundas. Para mí es muy diferente el no ser perfecto a ser mediocre. Busco siempre hacer las cosas bien. Cuando me encomiendan algo, lo hago en el tiempo. Y si no puedo, te llamo y te digo, no va a estar en el tiempo. Procuro ser profesional en mis cosas, pero yo no soy perfecto. Yo le dije a mis hijos hace unos días, por separados, nunca esperen que su papá va a ser el papá perfecto, porque no lo he sido hasta el momento, ni lo pretendo ser. Soy un papá que, humano como tú, como yo, que tengo aciertos, tengo errores, he tomado decisiones muy buenas y decisiones no tan buenas. No dije malas. Simplemente es mi respuesta es yo me hago amigo de la imperfección y me doy derecho a sentir. Me doy derecho a sentir incertidumbre. Me doy el derecho a decir no porque seas César Lozano, seas Juan Pérez, seas Iván Martz, seas quien seas. Tienes que andar siempre con tú. Una cosa es eso. No tengo por qué siempre estar con mi mejor cara, pero la gente no tiene la culpa de mis problemas. Mis hijos, mi familia no tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo. Esto es muy claro, porque si, si eres capaz de actuar con desconocidos, cómo estás? Muy bien. Tú cómo estás? Y no estás bien. Estás contestando que muy bien. Porque con tu familia, cómo estás? Cómo quieres que esté? Hombre, cállate y ya ni me hables. Porque si actúas con los de afuera, no actúas con la gente que se supone que es la más importante, que es la de adentro. Porque si te puedes actuar con la gente que no conoces, por qué no actúas también con la gente que sí conoces? Al momento de decir actúo es porque el subconsciente todo se cree. Entre más me esté quejando, el subconsciente más te dará motivos y la mente te dará motivos para encontrar quejas. Pero hay momentos en la vida en que yo digo en silencio, en la privada, en la privacidad de mi cuarto, en la privacidad de mi automóvil. Aquí me doy el derecho a sentir, a analizar, a vivir mi dolor, mi pena. Pero si me voy a bajar del coche y voy a un centro comercial, no tiene por qué llevar a la cajera, ni tiene por qué llevar al señor que va delante de mí, ni tiene que llevar al automovilista que está delante ni atrás. Esto no, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Me doy derecho a sentir en las personas. Es que antes que se me vaya, porque es un punto creo que es muy importante, no sea si lo dices y me gusta mucho este concepto. Si actúas con quien no conoces, por qué no lo actúas queriendo generar un buen impacto con quien a quien quieres? Cuál sería la diferencia entre actúo que me siento bien y permitir ser vulnerable? Porque también hoy es las personas que quieres, pues tendrías que poder sentirte vulnerable, acercarte y también mostrar esa parte, no te acuerdas que dicen que la primera, la primer ingrediente para que una relación funcione es la comunicación. Se ha dicho tanto, verdad? Es el momento de usar la comunicación a tu favor, de sentarte con esa persona, sea tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hijo y decirle sabes que estos últimos días me he sentido así. Para que te entienda, no para, para que entienda que si estoy serio no es por tu culpa, porque a veces la gente agarra culpas que no es que ya no me quieres, es que te veo raro, no me he sentido, yo siento, esa es la verdadera comunicación de pareja, yo siento, yo percibo, yo me he sentido, usas esa primera persona, yo siento, yo creo que últimamente mi energía está baja, últimamente no he estado en mi mejor momento, pero eso no merma que yo te quiera, eso no afecta al que yo, si me notas raro, te pido perdón, te ofrezco una disculpa, porque estoy viviendo un proceso que necesito solucionar, puedo hacer yo algo para ayudarte, sí, que estés aquí conmigo, sí, que me permitas estar solo, sí, que me quiero ir a mi finca, que me quiero ir a no sé dónde, a controlar un poquito a la loca de la casa, que es la mente, a entender un poquito mis emociones, es que las emociones no son buenas ni malas, son emociones y tengo derecho a sentirlas, mis emociones no son buenas ni malas, si fueran malas, mi Dios no las permitiría, tengo derecho a vivirlas, pero tengo obligación de trabajarlas, porque si no las trabajas, te vas consumiendo poco a poco, si supieras el gran impacto, como médico te lo digo, que tiene para tu salud, ser resentido, quejarte constantemente, criticar a los demás, ver la vida en negativo, la cantidad de sustancias, cuando actúa el sistema parasimpático, y el sistema simpático, y suelta la adrenalina, suelta la noradrenalina, suelta cortisol, esa ansiedad que sientes, cuando piensas en negativo, si supieras que no nada más es sentir, sino que se va todas las células del cuerpo, te estás envenenando prácticamente, o sea, estás generando un veneno, que te está intoxicando a ti mismo, no a los demás, los radicales libres, te empiezas a envejecer más pronto, de repente dices, oye, pero por qué cambié tanto de dos años para acá, pregúntate qué pensamientos, te has permitido tener, el cuerpo nos habla Iván, el cuerpo tiene códigos para hablarnos, y te voy a decir tres códigos fundamentales, que creo que le va a servir mucho a tu público, el primer código, lo que es dolor de cuello, dolor de mandíbula, cuando sientes dolor de cuello, de mandíbula, habla de ira, coraje, siento coraje contra algo, me siento cargado de emoción, de esa que, analiza qué te ha tenido enojado, habla de enojo, enojo, te duele mucho el hombro, habla de enojo, sientes dolor aquí en la mandíbula, habla de enojo, de coraje, de ira reprimida, probablemente puede ser hasta la migraña, dolores en garganta, segundo código, garganta y pecho, habla de tristeza, hay una tristeza profunda, por eso traigo la garganta así, por eso siento el pecho así, me acuerdo cuando murió mi mamá, yo sentía un agujero aquí, en mi corazón, y decía, duele, cuando mi hijo se fue a los Estados Unidos, a una escuela militar, por decisión propia, no por mal comportamiento, él quiso vivir la experiencia en una escuela militar en Missouri, el día que lo fui a dejar con su mamá, yo sentía que el corazón se me abría, sentía como un hueco aquí, aparte de un nudo en la garganta, por la tristeza, de ver a mi hijo vestido de militar, y que se va retirando, y usted me voltea, y me dice, papi voy a estar bien, y sentía la garganta cerrada, dices, traigo un nudo en la garganta, normalmente, no dices, traigo un nudo en la garganta por coraje, traigo un nudo en la garganta, porque quiero llorar, es tristeza, y el tercer código, como te habla, te habla el cuerpo, es el abdomen, y el vientre, generalmente habla de miedo, de ansiedad, habla de un miedo a no tomar una decisión, habla de miedo al futuro, habla de miedo a lo impredecible, esos son los tres códigos más importantes, de cómo el cuerpo te habla, pero que a veces no nos damos cuenta, me acuerde de Gaby, de Gaby, ay, ay, se me olvidó, Gaby Pérez, no, Gaby Pérez, Gaby Vargas, perdóname, autora, Gaby, me acordé, me acordé de Gaby Vargas, autora, que amo, que admiro, que quiero, que, bueno, quiero que sepas, que ella habla, habla de eso también, en un seminario que ella tiene, que se llama, algo del corazón, que lo tomé yo con ella, y que quiero que sepas, que me impactó mucho eso, de, de que hay que saber escuchar el cuerpo, y ella pone un ejemplo muy simple, si vas en el coche, y de repente oíse un ruido al motor, pues te detienes y abres, a ver qué ruido es, a ver qué pasó, te detienes, fíjate, te detienes, te aurillas, abres el cofre, a ver qué ruido fue ese, o le subes al volumen del coche, del auto, el radio, y vas más rápido para no oír nada, y así haces, porque no pasó nada, no, no pasó nada, entonces, ¿por qué hacemos eso nosotros? Y luego cuando se descompone el carro, decimos, pues oye, ¿qué pasó aquí? Pues no hiciste caso cuando te avisaron, ¿no? Claro, el ruido ahí estaba, la balata, me acordé de mi coche, y oían tac, qué raro, le dije a Mario, a ver si llevan mi coche, porque oigo un ruido, un tac, 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 ah, sí, yo lo río, pero se lo olvidó a él, se me olvidó a mí, hasta que se quebró la balata, ¿verdad? Pero no le haces caso a los ruidos de tu coche, pues al rato viene la consecuencia, no le haces caso a los códigos de tu cuerpo, al ratito llega la consecuencia, esto es algo fundamental que es bueno escuchar, y como médico te puedo decir que el cuerpo habla, y la piel grita lo que tu boca calla, también, tu piel grita, la piel, las ronchas, las manchas, al acné, son tantas cosas que decimos, es que tienes piel grasa, es que, no papito, si tiene usted piel grasa, el dermatólogo tiene razón, pero también el dermatólogo, para mí es tan importante que diga, ¿qué has vivido últimamente? Para que tu piel esté reaccionando de esa manera. Personas, doctor, que están en este momento, que por alguna razón, les está llegando este podcast, este video, que están enfrentando una adversidad, que dicen, estoy, me siento mal, me siento destrozado, tuve una pérdida, me está pasando X situación, una adversidad, ¿cuál sería la actitud, que recomendarías tener? ¿El simplemente decir, no pasa nada, no pasa nada, o qué tenemos que hacer, cuando nos encontramos, ante una adversidad? Yo siempre, creo que, bueno, te voy a decir, ¿qué hago yo, verdad? Cuando tengo una adversidad, primero analizo, si la estoy haciendo más grande, lo que realmente es, porque muchas veces, la mente, tú, lo que vives, tu estrés, tu ansiedad, te hace ver más grande, el problema, de lo que realmente es, y cuando yo vivo una adversidad, yo primero analizo, la magnitud del problema, y yo me pregunto, me hago preguntas, así César, ¿no será que estás viendo, moros con tranchetes? A ver, ¿te consta, que esto es verdad? ¿Estás seguro, que este comentario, significa, que te van a quitar ese contrato? ¿O es un comentario, que significa, que debes de empezar, a buscar otras alternativas? Yo empiezo a analizar, porque a veces, vemos el problema, y lo vemos como una nube negra, que está sobre nosotros, pero no le ponemos la magnitud, o no analizamos la magnitud, del problema, yo me doy tiempo, de analizar el problema, si hay necesidad, lo escribo, y empiezo a hacer posibles soluciones, del problema, pero lo escribo, en el centro de una hoja, y luego con flechas, porque a veces, el escribir las cosas, le da más sentido, así como te digo, no nada más lo pienses, lo hables, segundo paso, que yo hago, a veces lo hablo, con alguien de confianza, porque primero, estoy sacando un miedo, que traigo, para que no se encapsule, y al momento, en que lo estoy platicando, yo mismo estoy recordando, la magnitud del problema, y estoy recordando, las posibles soluciones, del problema, cuando lo estoy platicando, escucho las opiniones, de esa persona, que hay que saber, a quien se lo cuentas, no a cualquiera, se lo vas a contar, a la más negativa, pesimista, a alguien que no entiende, a alguien que no le da, que no le da, punto, no quiero hablar de más, vas a salir peor, o si, digo, si no le da, pues échale ganas, te va a decir, échale ganas, ay gracias, es lo que quería escuchar, gracias, ay no lo hagas grande, no seas tonto, cuida, probablemente, lo estoy haciendo muy grande, entonces, tomo las cosas, de quien vienen, analizo la sugerencia, y lo más importante, de esa adversidad, que estoy aprendiendo, porque si la vida me permitió enfrentarme a eso, por decisión, o porque me tocó vivirla sin pedirlo, ni nada, qué mensaje me está dando la vida, mira, de todas las crisis que yo he vivido, en todos los años que he vivido, he tenido un aprendizaje, si no aproveché esa crisis para aprender algo, la vida me va a volver a dar otra lección similar, hasta que aprenda la lección que me quiere dar, nacimos para ser felices, nacimos para aprender, nacimos para tener una misión de vida, y tocar la vida de los demás, nacimos para trascender, pero no se te olvide que naciste para aprender, la vida te está dando lecciones constantemente, ¿por qué me tocó vivir esto? No sé, ¿por qué me tocó sufrir esto? A veces no tengo la respuesta, entonces, como no tengo la respuesta, en lugar de estar lamentándome, y relamiéndome las heridas, mejor me pongo a ver que estoy aprendiendo de todo esto, y últimamente he aprendido tantas cosas, en esta maestría llamada vida, o doctorado de vida, que estoy aprendiendo, porque ya se convirtió en doctorado, es una cosa que increíble, todo lo que he aprendido, he aprendido de mis buenas decisiones, y de mis decisiones no tan buenas, he aprendido de la gente muy buena, que se ha puesto frente a mi vida, y de la gente con otras intenciones, que se ha puesto frente a mi vida, y cuando ya me doy cuenta, que la vida es aprender, y la vida es ser feliz, y la vida es trascender, como que ya todo tiene sentido, como que ya me di cuenta, que no soy inmune al dolor, no soy inmune a que si tú eres muy bueno, no te pasen cosas malas, nadie, 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 estamos exentos a enfermarnos, pero no por eso, voy a tener una vida deschavetada, y voy a tragar de todo, y voy a comer de todo, tú me conoces, que soy muy disciplinado en esas cosas, procuro hacer ejercicio, procuro comer saludablemente, y si me llega a dar una enfermedad, que no sea por mí, que no diga, es que debí de haber, es que por qué comí tanta azúcar, es que por qué comí tanto mugrero, entonces, acepta tu responsabilidad, acéptala, y di, soy responsable, de casi más del 90% de las cosas que me pasan, el otro día, no soy responsable. Doctor, sé que ya el tiempo nos empieza a premiar, pero me gustaría que nos dieras como cosas prácticas sencillas, que podamos entender en el día a día, ver qué tipo de actitudes nos restan, que podemos estar haciendo sin darnos cuenta, qué actitud de alguien en el día a día le puede estar restando, pero en su forma de reaccionar, su forma de pensar, qué cosas nos quitan energía, que a veces no nos damos cuenta. Pues me acordé de los enemigos más fuertes del corazón, los celos, la envidia, el coraje o la ira, el resentimiento, y las quejas, son cosas que creo que eso nos restan mucho, para mí son cinco enemigos del corazón muy grande, quejarme por cosas ante instancias no adecuadas, por ejemplo, qué calor, estoy harto del calor, odio el calor, pues bueno, papito, pues si quieres meterte aquí, te quite el calor, métase a alguna asociación donde estamos apoyando para el cambio climático, oye, es que ya estoy harto de todo lo que me pasa, pues mi reina, pues no salga de su casa, o sea, te quejas de cosas que no, tienes envidia, te comparas mucho con los demás, todo ese tipo de actitudes, lo único que hacen es separarte del equilibrio emocional, yo en lugar de envidiar admiro, y cuando algo me digo, ay, no es posible que este le ha ido tan bien, si no hace nada, es una arrastrada, un huevón, este digo, oye, pues hay gente muy afortunada, que siendo huevona, mira que bien le va, o sea, yo digo, o sea, yo, acuérdate que te dije al inicio que era como interpretaba todo, sí, claro, pero ya no quiero hacer más juicios, porque entre más juicios hago, más sufro, más nos desgastamos, analizo, veo, entre más resentimiento cargo, más piedras cargo en mi espalda, yo ya no quiero cargar más piedras, ya con las que traigo bastan, como para partirme al pasado, y buscar más piedras para traerme al presente, no señor, yo ya no voy a andar cargando, ahora, vale la pena de volverle lamentada de madre al del coche de al lado, si yo no lo voy a volver a ver, si yo no sé ni quién jodidos es, vale la pena salirme del centro de decir, ya pásale, hombre, sí, traes prisa, es que va piti piti, que me haga para un lado, o sea, de ir cagando, yo digo, a lo mejor viene cagándose este atrás, oye, uno nunca sabe, realmente va al hospital, viene muy enferma a su mamá, yo no sé, no sé qué le está pasando, pero lo loquí, yo no me muevo, animal, no me muevo, no sabemos qué pasa por los, qué fantasmas, qué diablos traen sus mentes, qué fantasmas le están atacando en sus vidas, de ahí viene la frase, que comparto una de mis cosas, detrás de una persona difícil, hay una historia difícil, para mí esos son los enemigos que me apartan del, del equilibrio emocional, de la prosperidad, yo sabes cómo interpreto la prosperidad, porque hay gente que se queja amargamente, dice, es que yo no sé por qué no me va bien, a todos, la vida, Dios, universo, como le quieras decirte, te llegan las bendiciones, pero hay gente que tiene cúpulas, imaginarias, que impiden que las bendiciones te lleguen, y las cúpulas son esas que acabo de decir, coraje, rencor, resentimiento, envidia, celos, esas son las cúpulas, que impiden que lo bueno y lo mejor lleguen a ti, quieres quitar la cúpula, agrega el agradecer, bendecir, apreciar, agradezco todas las mañanas, antes de despertar, hago mi sesión de agradecimiento, si se me olvidó, lo hago mientras me baño, nada más voltea para arriba, porque nunca falta el que se está bañando, que agradezco señor, que agradezco, con estas patas tan feas, no sé qué pensar, claro, no, no, eso pensamos, lo haces en la mañana, lo haces en la noche, agradeces, ayer aprendí, digo que todos los días aprendo yo cosas nuevas, ayer, ayer entrevisté a una persona, y me decía algo bien interesante, hablando del mindfulness, decía que en mindfulness hay una estrategia que se llama la alarma, alarma que te, que actives una alarma, en tu celular, o busques alarmas de mindfulness, y los pones en el celular, y cada que suene la alarma, el tin, tin, que tú le pongas una alarma diferente, y la programes, tres veces al día, en ese momento tú hagas esto, detengas tu andar, tres veces al día, imagínate hacerlo, ese momento te conecta con el presente, con el aquí y el ahora, te conecta con tu alma, con tu espíritu, te conecta con tu interior, pero ponlo en alarma, porque andamos corriendo todo el día, cuando acordamos, llegas y dices, ay, qué día tuve, sí, pero permitiste un estrés elevado, un nivel de estrés alto, todo el día, que cobra factura, en tu cuerpo, espero que estas recomendaciones, le sirvan a tu público, le sirvan a ti, que estás viendo, y escuchando este podcast, me siento muy contento, de haber compartido estas, estas acotaciones, o para mí, principios básicos, de lo que es la actitud positiva, porque hiciste preguntas inteligentes. Gracias doctor, y bueno, pues, qué tendríamos así, en tres palabras, qué podemos hacer, en el día a día, para experimentar, el placer de vivir, más libres. agradecer, bendecir, y apreciar lo que sí tienes, y no lo que no tienes, o sea, agradezco lo que vivo, lo bueno y lo no tan bueno, aprecio todo lo que tengo, frente a mí, que es algo tan simple, Iván, agradezco, aprecio, y no pierdas tampoco nunca, la capacidad de admiración, de asombro, el día que dejes de asombrarte, por ver la montaña, que yo tengo frente a mí, atrás de esta cámara, el día que yo deje de asombrarme, por la calidad de personas, que trabajan conmigo, el día que deje de asombrarme, porque, qué maravilla, se vendió el libro, oye, qué maravilla, que un programa de radio, el día que deje de asombrarme, por tomar una rosa, o leerle, ver la maravilla de la creación, ese día ya empezaste a envejecer. Doctor, gracias por todo lo que nos has compartido, creo que, podríamos quedarnos aquí más tiempo, pero, ya con lo que nos diste, nos da para trabajar bastante, quiero agradecerte nuevamente, que hayas aceptado esta invitación, y que me hayas hecho el honor, de abrir este nuevo formato, ya de podcast, yo sé que ya, hay muchos millones de personas, que te siguen, pero por si hubiera alguno, que todavía no, pues, ¿dónde te pueden encontrar? arroba, DR, César Lozano, Instagram, Twitter, TikTok, y Facebook, es doctor, con palabras, César Lozano, las cuentas son verificadas, me encantaría, que me siguieran en mis redes sociales, saludo a todos tus seguidores, Iván, y espero muy pronto, hacer otro podcast contigo. Pues agradezco, bendigo este momento, que me has permitido compartir contigo, y agradezco también la atención, de todos ustedes, que han estado escuchando, y viendo este podcast, en el cual me siento honrado, de contar con la presencia, del doctor César Lozano, síganme también, en las redes sociales, como arroba, Iván Martz, oficial, acuérdate que Martz, es M-A-R-T-Z, gracias por haber escuchado, este podcast, gracias doctor, gracias a todos los que nos escucharon, y bueno, pues no olviden que me encanta, que estén aquí. Esto fue, Vive más libre, con Iván Martz.